hola que tal amigos de strange performance hoy les traemos este estéreo para mustang para maverick para vehículos force de los 60s y 70s es radio am y fm muy raro encontrarlos así la mayor parte son nada más radio am es radio am fm y está funcionando al 100% la iluminación ahí se alcanza a ver un poco las fotografías se distingue mejor la iluminación las memorias el balance todo funciona perfecto vamos a checarlo ahí está el radio fm agarra todas las estaciones ahorita lo revisamos igual a las memorias ahí está las chicas un mínimo del cálculo de multas créditos de vivienda parte en tus oídos opus 3 Si guarda tu partida, que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina, demora no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco en la esperanza, que algún día te despiertas para recordar que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. Si guarda tu partida, que te cuento, afectando a millones. Amor. Hay un portal oficial del Panda, elpandasambrano.com, ahí están unas cancancitas. Ahí está en Twitter, tanto el arroba pandasambrano, o también está el arroba quiero una broma, o también está en Facebook, también encuentras tu rueda. ¡Qué chiste! Hay un portal oficial del Panda, elpandasambrano.com, ahí están unas cancitas. Ahí está el equipo funcionando al 100%, estos equipos son muy fáciles de conectar, nada más llevan una tierra física, un positivo fijo y los dos cables para la bocina, solamente pueden utilizarse con una bocina. Son ya muy difíciles de conseguir, y más en estas condiciones, las perillas son originales, son de la Ford Motor Company, igual que la carátula, y además de eso se incluye el bisel. Para que lo puedas montar de manera original, ya sea en el Mustang o en el Mavey. Gracias por su visita, hasta luego.